¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. En esta nueva entrega traemos un nuevo capítulo del lore de Star Citizen, así que vamos a ponernos manos a la obra. Bueno Citizens, nuevo capítulo del lore, y esta vez hablaremos del primer sistema que logró ser explorado por la humanidad y quien fuera el primer lugar habitado fuera del Sistema Sol. Nos referimos al sistema Croshaw, con una historia que supera los 500 años de vida, está registrado como el segundo más antiguo en todo el imperio, solo superado por el Sistema Sol. Está compuesto por cuatro planetas, de los cuales dos han sido habitados, previa a terraformación, la cual permitió esta habitabilidad. Haciendo un poco de historia, podemos decir que a finales del siglo XXIII, la humanidad enviaba diferentes expediciones al verso, con las cuales se perdía todo tipo de registro y comunicación, en un punto el cual era conocido como el Triángulo Neso. Hacia el año 2271, y tras una década de investigar, Nick Croshaw descubrió de dónde provenía el origen de esta anomalía, y casualmente era un punto de salto hacia un nuevo sistema. El mismo Croshaw fue el primer humano en viajar a través de estos agujeros de gusano, los cuales, con el tiempo, se convertirían en algo crucial para viajar por toda la galaxia. Claro que no hubo mejor homenaje que colocar al sistema el nombre de Croshaw, quien fuera artífice de esta verdadera hazaña, la cual hasta el día de hoy, es relatada de generación en generación. Las diferentes naves, debían ser pilotadas de forma manual, debido a las complicaciones que representaban la anomalía, y claro que para ese momento, la navegación dentro de estas, no era dominada por la totalidad de los pilotos, y muchos de ellos perdieron la vida en el intento. Así que con esto, vio la luz una nueva profesión, la cual enrolaba a todos aquellos pilotos expertos, en saltar de un sistema a otro, obteniendo con esto buenas ganancias, al ser contratados por aquellos que se aventuraban a explorar el nuevo sistema que había sido descubierto. Con los años, la navegación obtuvo mejoras, con lo cual estos pilotos expertos ya no se precisarían y dedicarían su tiempo a buscar nuevos puntos de salto por toda la galaxia. Con dos planetas que presentaban todas las condiciones para ser habitados, y la tecnología de terraformación ya dominada, Croshaw estaba listo para que la humanidad siente precedente en él. Pero debido a grandes problemas políticos y divisiones en la tierra, era imposible planear el aprovisionamiento y tareas de logística para poblar el sistema. Así que con esto, contratistas privados lo intentaron, pero ante la falta de fondos, también vieron frustrada la ocasión. Como en tantas ocasiones, el caos que reinaba en la tierra, dio tregua para juntar a todos los líderes y en esta reunión, definir la expansión de la humanidad en el sistema Croshaw. La gente veía con miedo la idea de tener que ir a vivir a otro sistema, y a pesar que los gobiernos ofrecieron subsidios u otros beneficios, pocos fueron quienes se aventuraron a la hazaña. Luego de varias campañas publicitarias, este miedo desaparecería y la cantidad de personas que querrían viajar aumentaría de forma significativa, y así comenzarían los viajes interestelares para la raza humana. En el año 2380, se hizo un anuncio histórico para la humanidad. Se creó la UNE, o lo que se conoció como las Naciones Unidas de la Tierra. Era la primera vez que se lograba la unión en pos de un objetivo en común, conquistar las estrellas y Croshaw sería el primer sistema de muchos otros en los cuales la humanidad dejaría su marca conquistando, habitando y expandiéndose en ellos. En este sistema encontramos a Croshaw 1, el cual posee una atmósfera de color amarillenta o anaranjada. Parece atractiva a simple vista, pero posee gases que son sumamente nocivos para la vida humana. En cuanto a Croshaw 2 o Angeli, bueno, fue nombrado así después que las tareas de terraformación se lograran con éxito. Su ecosistema es muy similar al de la Tierra, con varios continentes, océanos y muchas cadenas montañosas. Claro que esto no hace fácil la vida allí, dado que sufre de fuertes terremotos. Aquí no está permitida la minería. A pesar de esto, la gente visita de manera constante este planeta debido a sus excentricidades y lo hacen sin preocupación, pese a las diferentes advertencias que los geólogos emiten acerca de un gran terremoto que podría suceder en lo inmediato. En cuanto a Croshaw 3 o Van, bueno, a pesar de su terraformación, este planeta está lejos de ser ideal para lo que es la vida humana. Tiene una temperatura promedio por debajo de 0 grados centígrado, y a pesar de esto, y sumado a que los mineros no pueden llevar adelante sus tareas en Croshaw 2, este planeta es el lugar al que todos estos trabajadores concurren para ejercer la profesión de minería. Por su parte, Croshaw 4, bueno, fue completamente explotado y hoy no queda nada de su pasado. El sistema Croshaw posee dos cinturones de asteroides. Estos son una fuente vital de minerales para ejercer la minería y está catalogado como el de los más antiguos del imperio. Un detalle de este sitio es que aquí se descubrió una señal de auxilio y cuando se acudió a ella se encontró una nave a la deriva, la cual poseía cientos de años de antigüedad y dentro de ella un cadáver. Luego de investigar se llegó a la conclusión que esta nave fue una de las tantas que se habían perdido al intentar cruzar la anomalía. A día de hoy este cadáver es exhibido para todos los visitantes en el museo que se encuentra situado en Angeli o Croshaw 2. Bueno citizens, un poco de lore nunca está de más, así que si les gustó pueden dejarnos su like. Recuerden que están invitados al Discord como también a seguirnos en las diferentes redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Pueden dejar sus comentarios que siempre son bienvenidos y hacen que nuestros vídeos sean mejor valorados. Así que bueno sin más nos vamos, no sin antes desearles una buena vida a todos y ya saben si salen al verso vuelen seguros. Adiós. ¡Gracias!